Lo que viste, cuando tu viniste Lo que viste, lo que aprendiste, lo que sentiste Lo que viste, cuando tu viniste Lo que viste, lo que aprendiste, lo que sentiste I am the tremor, the lonesy highs I am the joint of pain, feel my vibe I am the tremor, the truth and lies I am the feedback that you're feeling Deep inside Deep inside Deep inside Deep inside El temblor, el temblor en mi sangre, el temblor, el temblor en mi sangre. ¡Suscríbete al canal! El temblor, el temblor en mi sangre, el temblor en mi sangre, el temblor en mi sangre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!